¡Hola a todos gente de YouTube! ¿Qué tal? Estamos en Ayecciones y el día de hoy, les enseñaré a cómo solucionar un problema, obviamente solucionó un problema, del problema este de Geometry Dash, de que no abre el Geometry Dash, se te queda pillado el Geometry Dash cuando intentas abrir el Geometry Dash, aparece el loguito este de carga, pero finalmente nunca, nunca abre, ¿ok? Y bueno, lo que he hecho, obviamente, esto me ha pasado a mí personalmente, un día atrás, ayer, estaba entre ayer y antes de ayer, que me pasó esto, que pasó que estaba, me apeteció jugar Geometry Dash, prendí la PC, fui a Geometry Dash y lo único que me pasó fue, igual seguía cargando, o sea, le doy igual, seguía cargando, ¿ok? Me desespero un poquito y empecé a buscar tutoriales, bastantes, pero bastantes tutoriales, de cómo poder solucionar este error, bastantes tutoriales, he visto, y unos decían, tienes que instalarte un programa de no sé qué, tienes que instalarte, no, descargarte este archivo que te falta del Steam, de los, las extensiones, estos los formatos de DLL, MSP100, 120, no sé qué, mierda, sinceramente, y bueno, pues el día de hoy les enseñaré a cómo solucionarlo, también había visto un tutorial, de que, te recuperaba Geometry Dash, sí, pero te eliminaba todos tus datos, y yo, obviamente, no quería eliminar todos mis datos, vamos, que llevo cuatro años, jugando Geometry Dash, así que bueno, lo que se me ocurrió fue este tutorial, así improvisadas, para poder ayudarle a alguna que otra persona, porque he visto bastantes, he visto bastantes comentarios de los tutoriales, que de verdad la gente estaba fastidiada, diciendo, ya llevo una semana, dos semanas, sin jugar al Geometry Dash, por qué, y bueno, pues, pues, no sé si se arreglará o no, espero que sí, a alguna persona, a mí, personalmente, me funcionó este, este, esta solución no ha funcionado, y bueno, que es lo que pasa, que si eres un creador famoso, y, o eres un creador, que creas muy, pero que muy bien, pues, se van a eliminar los niveles, que, los, que tienes en el modo, en el modo editor, no se van a eliminar los que están, ya, ya tienen fea otra idea de eso, pero se van a eliminar los que tienes en el modo creador, al menos vas a recuperar Geometry Dash, vamos, y bueno, pues, que más podría ser, este es, como estaba diciendo, este es algo diferente a lo que yo habitualmente hago, y bueno, que nada, que, vamos con la intro, y empecemos con el tutorial, venga. Bueno, pues, en primeras, lo que vamos a ver, eh, obviamente, es, mi suponente escritorio, ok, nadie, nadie lo conocerá, pero bueno, eh, aquí tenemos el Geometry Dash, obviamente, el problema es, este, el que, supuestamente, le da doble click, y, normalmente, tendría que abrir, pero no, eh, acá, sale esta rayita, como estaba diciendo, la rayita esta, de, de lo de cargando, pero al final, nunca pasa nada, si, incluso, vamos, al administrador de tareas, eh, veremos acá, por lo menos, en que parte estará, por aquí, creo, le damos click, ahí abre el Geometry Dash, pero, se desaparece, sale, igual, o sea, acá, como veis, seguramente, lo, ah, abre Zoom, y, es lo que pasa, le damos doble click, igual, y sigue sin aparecer, bueno, pues, que es lo que pasa, que no abre, ok, lo que vamos, ok, lo que pasa, bueno, lo que vamos a hacer, va a ser, lo siguiente, obviamente, no vamos a descargar nada, en este punto, o sea, en lo que, personalmente, también, lo que ha pasado, lo que he hecho, tenemos que ir, a, eh, ejecutar, ejecutar, si tienes Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, lo buscas, como ejecutar, obviamente, tenemos que escribir acá, app, data, con los símbolos estos, de porcentaje, le damos a aceptar, y, bueno, pues, acá, obviamente, ya ven, ya, todo lo que tengo, acá, eh, el nombre de mi, de, de mi guardador, vamos a, app, data, a local, y, después, buscamos, el Geometry Dash, aquí, en este caso, está aquí, el Geometry Dash, veremos acá, que tiene bastantes canciones, y nuestra, nuestro proceso, ok, bueno, lo que viene acá, obviamente, ya sabrán, algunos sabrán, otros no, esto, es, son, o bueno, estos son nuestros datos, ok, son nuestros datos de Geometry Dash, lo que tenemos, todo esto, lo del global rank, lo de dos estrellas, todo esto, es acá, ok, lo que vamos a hacer, va a ser, primero, todo esto que viene acá, lo copiamos, ok, lo copiamos, tiene que copiarlo, y, crear una carpeta, obviamente, con datos, aquí está, estos son mis datos, originales, de, del, del Geometry Dash, ok, ahí los tengo copiados, bueno, pues, lo que vamos a hacer, va a ser, una vez copiado, todo esto, toda esta página que viene acá, todo, todo, sinceramente, todo, ya que, ya que, ya que tienen copiado, los datos, aquí, lo tienen copiado, tienen que borrarle, tienen que borrarlo, lo pueden hacer, dándole a suprimir, o, eliminar, para que sea más clásico, para que todos lo sepan, ok, para que sea más fácil, se le borrará, y dirán, madre mía, pero, no, se me ha borrado todos mis datos, no me lo creo, hijo de puta, tranquilo, tranquilo, tienes tus datos todavía acá, acá los tienes, pero, bueno, estos son mis datos, ya, ya predefinidos, ya, ya, ya tienes todo, ya tengo todo ahí, ya, hecho, bien, acá sería lo que hemos copiado, ok, esto es lo que hemos copiado, vamos a copiar, copiar, y luego, o lo pueden mover de frente, le dan a pegar, ok, pegarán acá, ok, y dirán, axelos, ya lo puedo jugar, ya puedo jugar, tranquilo, tranquilízate, acá, le van a dar doble click, que es lo que pasa, nada, sigue pasando lo mismo, ok, que es lo que tenemos que hacer, fácil, primera, obviamente, volvemos otra vez, a, esto no es, esto no es, volvemos otra vez, a, soy tonto, lo borro, vamos a ejecutar otra vez, vamos a app data, volvemos a todo lo que estaba, yo he sido muy tonto, al borrarlo, o bueno, al cerrarlo, perdón, estamos acá, bueno, acá, todo lo que viene acá, bien, tienen que borrar lo que dice, CC Local Levels, nunca borren el CC Game, estos tres CC Game que ven acá, CC Game Manage, en inglés, 10 de 10, no borren estos tres, porque eso es lo más importante, son tus datos originales, y esto que ven acá, el CC Local Levels, son tanto los niveles, eh, que han creado, ok, los niveles que han creado en el, en el modo editor, obviamente, estos son los niveles que han creado, y esto es, los datos, los datos de, o sea, tus estadísticas del Geometry Dash, y esto, como estaba diciendo, si eres un creador famoso, tienes niveles muy bien decorados, pues, se van a borrar, como lo digo, es una pena, sinceramente, pero bueno, es lo único que podemos hacer, para poder jugar al Geometry Dash, tendrán que borrar este CC Local Levels 2, eh, algunos no tendrán, otros sí, los que tienen, no importa si tienes uno o tienes dos, igual tienes que borrarlos, ok, CC Local Levels 2, y CC Local Levels Data, ok, estos son los, eh, los niveles, como vuelvo a decir, para que ninguno se confunda, ok, estos son tus datos, obviamente, le dan a, puta vida, eh, perdón, acá están los tres estos mismos, eliminar, y ya está, eliminados, y ahora que pasa, vas a la X, cierras, y entrarás normal al Geometry Dash, acá lo tenemos, ok, acá tenemos el Geometry Dash, con todos tus datos, y todo, aquí está, aquí están mis datos completos, antes habían visto de que no se podía abrir, pues, ahora, lo puedo abrir, estos son mis datos, ok, dígame, no, dígame, pronto, estos son mis datos, así se arregla, instantáneamente, no tienes, bueno, en este caso, porque, voy a cerrar esto, para que me escuchen mejor, ok, se puede jugar correctamente, todo el juego, es normal, pero, eh, van a ver lo que, eh, lo que tiene, como les había dicho, acá van a ver, yo tenía niveles en el modo editor, acá, se borran todos, automáticamente, se borran, todos, se borra, tanto, la música que tienes, como, los niveles que tienes guardados ahí, como estaba diciendo, si eres un buen creador, y tenías, eh, niveles creados ahí, pues, te va a venir muy mal, pero, al menos, podrás abrir, siquiera, el Geometry Dash, ok, y, bueno, eh, que más, que más podría deciros, eh, eso sería todo, el tutorial, eso es lo que yo, personalmente, he hecho, y, al final, me funcionó, yo, me diría, si, no tengo todos los, los niveles que tenía antes, que eran, por ejemplo, bueno, algunos que ya están suscritos, ya estaban suscritos al canal, pues, tenía niveles como, Dark Travel, Super Sonic, otros niveles que quería practicar, que se me han borrado, que probablemente, después los practiques, hay que más copiables, que, yo no creo, de, bueno, pero, tenía, eh, niveles copiados, para practicar, así que, bueno, que, eso ha sido todo, eso es lo que yo he hecho, eso es lo que me han hecho, eso es lo que yo he hecho, para que funcione el Geometry Dash, ok, no sé, habrá distintos modos, porque a bastante gente, a algunas personas, les faltará el archivo de Steam, otros tendrán que instalar, eh, mmm, un, un, este, ¿cómo sería?, coño, que se me fue, tienen que instalar un programa, para que les corra el Geometry Dash, que es el problema, 000XC7, no sé qué más te hicieron, pero era algo así, o si no, tenéis que instalar los formatos, eh, DLL, de MSP120, 100, no sé qué era, o también, algo que a mí, también, antes me pasó, que era, eh, el controlador de la pantalla, si, el controlador, eh, la configuración de la pantalla, tienes que tener, los drivers, de, tu pantalla, ok, para que te corra el Geometry Dash, si no tienes los drivers, de tu pantalla, pues, probablemente, eso sea, también, el problema, ok, yo solo hago este tutorial, para, demostrarles, porque a mí, también, me ha pasado esto, me ha pasado, este problema, que de verdad, no sabía, como, resolverlo, gracias a algunos tutoriales, que he visto, que, no quería borrar mis datos, intenté, y al final, me salió esto, y bueno, que nada, que espero, que les haya servido, este tutorial, este, tu, tutorial, que no sé pronunciarlo bien, eh, podría suscribirte al canal, si te funcionó, si no, como ya te dije, hay algunos métodos, porque se me mueve el mouse, no lo sé, eh, tienes otros métodos, que también, eh, pueden ser servibles, o no, yo he hecho esto, personalmente, no, no creo que deje nada, en la descripción, ningún programa, que descargar, o no, no lo sé, ya, si alguna persona, quiere, o si se ha apoyado este vídeo, pues, trataré de subir, algún que otro, o sea, para reparar, este, para solucionar, el, yo me diría, es que no abre, ok, esto es lo que a mí me ha pasado, y bueno, que más puedo decirles, que nada, que, como siempre, como, como, clásico, como siempre lo hacen, suscríbanse, eh, y, suscríbanse, darle like, y, la campanita esa de mierda, que todo el mundo dice, ok, y bueno, que nada, espero que les haya gustado, este tutorial, que es algo diferente, a lo que yo siempre hago, habitualmente, y, bueno, adiós, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.